Música Hablemos de esos logros que ha tenido en lo largo de su carrera como deportista ¿Hace cuantos años practica el deporte? Bueno, yo practico patinaje hace 12 años, ahora tengo 17 años En todo ese recorrido he sido múltiple campeona nacional, campeona panamericana en México Y acá en Buga cuando se inauguró este patinódromo También he sido subcampeona suramericana, campeona nacional de Interligas Y actualmente selección Colombia de patinaje Ahorita hay un logro muy importante y es que ella pertenece a la selección Colombia de patinaje ¿Cómo se ha sentido en este tiempo que lleva representando a Colombia? No, la verdad muy agradecida, primeramente con Dios, con el club, con todos los padres de familia La junta directiva, todas las personas que han hecho parte de este proceso Agradecida con ellos Es un logro muy significativo para mí Son años de mucho sacrificio, de mucha disciplina Entonces es para mí muy gratificante pertenecer ahora a la mejor selección del mundo ¿Qué viene prontamente en materia de representación en el patinaje a futuro? Bueno, ahora lo que se viene primeramente es el Panamericano que se realizará en la ciudad de Ibagué Esperamos ser convocados para este Luego se viene Suramericano en Paraguay Y el Mundial que será en Buenos Aires, Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!